Hola, ¿qué tal? Soy Juanito Libritos. Ha llegado el día. Os había enseñado ya antes algunos trozos de mi salón, os había enseñado ya antes mi cocina y por fin os voy a enseñar una vista general de mi casa. Voy a aprovechar que está el salón súper recogidito y súper... cada cosa en su sitio para enseñaroslo bien. Espero que os guste. Bueno, los que conocíais mi anterior casa reconoceréis muchos de los elementos decorativos y muchos de las cosas que he vuelto a reutilizar, por supuesto. Me he cambiado de casa, pero mis cosas siguen siendo mis cosas. Bueno, pues os hago así. Primero un plano general para que le echéis un vistacito, ¿vale? Y después voy un poco detallando cosa por cosa para que os hagáis un poco una idea general. Debería tener un Steadicom de esos para mantener un poco estable el vídeo. Pero bueno, no lo tengo. Así que nada, lo primero para que os hagáis una idea. Este es el salón, ¿vale? Antes aquí en esta esquina que ahora uso a modo de despacho, digamos, había una tercera habitación, pero las dos que quedan ahora son esas dos, ¿vale? Esta, digamos, la integré en el salón que veis aquí. Está un poco como separado por esa columna que, digamos, como que crea... Bueno, no es que cree dos ambientes, sino, bueno, pues la columna es que tiene que estar ahí y ya está. Tampoco hay más explicación. Y esta es la puerta del baño, ¿vale? Aquí está Santa Dolly y, bueno, pues allí están mis títulos de mis tres carreras en un lugar discreto pero visible, para que no se olvide. Estos son mis abuelos. Esto lo visteis el otro día que me lo traje de Taxco, ¿vale? Y, bueno, voy a empezar a contaros un poquito. Esta es mi estantería, digamos, principal, sobre todo de novelas y tal, y también mucho cómic y también mucha literatura LGBT. No os voy a enseñar la estantería, digamos, de forma exhaustiva porque no estoy contento con la distribución que tengo y la quiero reordenar completa. Así que, de eso, haré un vídeo diferente en el que os expliqué cómo y por qué los voy a disponer de esa forma, ¿vale? Hay aquí algunas cositas que me gustan. Esta obrita me encantó y me la compré. Y, bueno, algunos recuerdos como la bola de Frozen que Ornella sacó en una máquina de gancho en Japón. O ese dinosaurio de Jade que me compré en Nueva York, eso que me lo regaló Pilu, aquel elefante de Jade, ¿no? No pueden ser. Este es alabastro y este es Jade, si no me equivoco. Y, bueno, pues ya sabes, algunos recuerdos, aquellas cosas que hice en clase de cerámica. Algunos recuerdos y cosas bonitas que me gusta conservar y guardar con cariño. Este rinconcito ya lo conocéis porque os lo enseñé el otro día y es donde tengo todas las pelis, todos los DVDs. Y mirad lo preciosas que tengo estas macetas que son fotos absolutamente inmortales. Estas fotos también os las enseñé el otro día, ¿vale? Bueno, y ahora esta zona, pues aquí, bueno, pues hay un sofá muy grande, muy bonito. Es como si fuera de piel, pero no es piel, piel y es blanco. Yo os doy un consejo, nunca en la vida os compréis un sofá blanco. Mi pensamiento era el siguiente. Bueno, en una casa sin niños y sin mascotas, pues ese sofá va a estar inmaculado siempre. Bueno, pues tu propia presencia mancha esa tela blanca. Así que yo os recomiendo que nunca os compréis un sofá blanco. Esta mesa que adoro, que me encanta, la mesa Petit Sweet que le llamo, que es restaurada, la encontramos en la calle. Y mi prima Cristina me la pintó así de bonita. Bueno, pues esta es la zona, pues cuando vienen mis amigos ponemos las sillas alrededor y es donde solemos estar. Esta mesa se llama Messi y me la encontré en la calle también hace como, no sé, 12 años o así. Iba con hornela una noche y nos la encontramos al lado de un bidón de basura y la cogí y me la quedé. Mira, tengo todavía vivo este pascuero de la Navidad y está de un color precioso. Y esta lámpara es de Zara Home, que también me gusta mucho, que no sé si se ve bien, pero es así como, no sé, muy frutal. Mira, mi carita de medalla vestido de gitano, siendo el chico. Y este rincón ya lo conocéis bien. Este es el sofá María Antonieta, que es de mis cosas favoritas del mundo. Me lo compré en un rastro en Fuengirola, si no me equivoco. Y bueno, pues aquí tengo cosas, digamos, logísticas. Ese que es mi supercuadro favoritísimo. Y bueno, pues aquí tengo también algunos recuerdos. Esto que es de alabastro, este jarroncito, me lo compré en el Cairo. Aquí hay unas flores que están un poco pochas. Esta ramita de olivo, digamos, bañada en metal, me la compré en Atenas y también me gusta muchísimo. Y aquí tengo este rinconcito que tengo, pues, todas mis tonterías y mis muñecos. Especialmente hay que hacer referencia a la Hillary y a la Bárbara, que es la Barbie oficial. Y bueno, pues aquí tengo recuerdos de viajes y cosas así. Después este rinconcito me gusta mucho porque es un poco tú y yo, ¿verdad? Estas dos sillas me las compré también en un rastro, creo que en Coim. Y venían tal cual, no las he tenido que modificar en nada. Venían casi perfectas. Y bueno, con un toque, digamos, de edad que a mí me gusta mucho. Y bueno, pues normalmente, pues eso, cuando vienen gente, cogemos estos asientos y los ponemos en aquella zona. Y tan tranquilos. Después está como esta otra mitad del piso, ¿vale? Esta otra mitad del salón. Que a mí me gusta mucho y es donde paso más tiempo. Esta mesa, que vosotros no sé si lo estáis viendo, pero esta mesa es altísima. De modo que me llega a mí por la cintura. Vale, he intentado hacer un plano extraño y creo que se ha cortado, pero ahora lo uno. Esta mesa que me llega a mí por la cintura, la he hecho así para que veáis la altura que tiene. Me la he hecho a medida, porque yo estaba traumatizado toda la vida, porque yo soy bastante alto. Y todas las mesas siempre me han quedado muy bajitas, muy pequeñas. Así que mandé que me hicieran esta y estoy encantado de la vida. Porque yo en ese sofá, que se nota la silueta de mi presencia, es donde paso más tiempo, donde trabajo y donde todo. Ahí es donde tengo el ordenador, que me hicieron esta cosa blanca para que no estuviese ahí los cables por medio y tal. Aún así, están un poquito por medio, pero por lo menos no se ve a primera vista todo ahí enmarañado. Espera, esta planta me encanta, la quiero enfocar. Y eso, como decía, este póster es clásico, es de la época de Funny Girl, que es mi peli absoluta favorita. Y por aquí, bueno, pues en esta estantería es más como de uso cotidiano, ¿no? Por ejemplo, esos son los libros que todavía no he leído y que los tengo ahí, digamos, más a mano para cogerlos y leerlos. Tengo alguna cosa de literatura juvenil y, bueno, pues tengo una división un poco arbitraria, que no me gusta mucho y que quiero modificar. Esta es la zona donde, desde donde suelo estar, desde donde trabajo y allí está la entradita. Este es el camino que he hecho desde allí hasta aquí, digamos, en línea recta. Así que, nada, bueno, pues espero no haberme movido mucho, espero que se haya visto bien, espero no haber tapado el micro otra vez. Y espero que os haya gustado mi salón, que es un sitio en el que soy muy feliz y en el que estoy muy a gustito. Así que, nada más, os recuerdo que para estar al día de mis vídeos, pues os tenéis que suscribir a mi canal, simplemente le tenéis que dar a la campanita de abajo. Y eso, que seguiremos hablando de libros y hablando de cosas de la vida hasta que el cuerpo aguante. Os mando un beso fuerte y hasta la próxima.